¡Ah! ¡Qué chulo tema! ¡Saldoso! Y ese tema queremos indicarlo muy sencillamente con Madre Peri Para que se haga bailar su muleta ¡Vamos a bailar! ¡Balancito! ¡Balancito! La niña y el niño ¡Bitiño y la niña! ¡Ajá! ¡Pago en el sabor! ¡Somero de la zona! ¡Biño sin amor! ¡Chumpango! ¡La combe en solidaridad! ¡Ajá! ¡Para! Llegué el barco al inglés Me puse a cantar así Recordándole a mi patria y cantándole a mi país ¡Ajá! Recordándole a mi patria y cantándole a mi país ¡Bardón y el latino! ¡Oh, mi cubalí! ¡La homosa que es mi hija! ¡Oh, mi cubalí! ¡Plátalo! ¡Pikachu! ¡Cubalí! ¡Charmí! ¡Charmí! ¡Cutín! ¡Chespe! ¡Tarwin! ¡Talibaba! ¡Rubis! ¡Tatalibaba! ¡Baila Espumita! ¡Tilte! ¡Almas Pérez! ¡Mi cubalí! ¡Pequeña Tani! ¡Irvón Tarty! ¡Mi cubalí! ¡Pequeña Bú! ¡Eshato! ¡Tilte! ¡Rosy de Zoyer! ¡Cubalí! ¡Diña Soledera! ¡Tingón de A! ¡Vimi Guajaco! ¡Chino! ¡Ventín! ¡Reina! ¡Eh! ¡Mi cubalí! ¡Mi cubalí! ¡Todos los fanáticos latinos! ¡Mi cubalí! ¡Fletch y Sius! ¡Tatalibaba! ¡Tatalibaba! ¡Estos fanáticos! ¡Ocresión Monkis! ¡Balditos de la Once! ¡Tatalibaba! ¡Mi cubalí! ¡Tatalibaba! ¡Tatalibaba! ¡Sí que vos de baile! ¡Cubalí! ¡Eeeeh! ¡Cubalí! ¡Mi cubalí! ¡Diña! ¡Tatalibaba! ¡Mi cubalí! ¡Ay! ¡Tatalibaba! 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 ¡Enceleva los! ¡Ajá! 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 ¡Con tu ritmo! ¡Casiabó! ¡Que yo soy un comprocedor! ¡Cuántas locos! ¡Súper inconsciente! ¡Pincientos plus! ¡Rasiento breve! ¡Banda RPP! ¡MHC! ¡Cabrindo Zupa! ¡Se se va a cantar así! ¡Ah! ¡Recordándole a mi patria y cantándole a mi país! ¡Ajá! ¡Recordándole a mi patria y cantándole a mi país! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Tatalibaba mi cubalí! ¡Dite! ¡Ajá! ¡Tatalibaba mi cubalí! ¡Mu! 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 Echale el sabor ¡Ay, tatalí babá, 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 tatalí bab Pagas de Maxingona De todas las calaveras junior La canción Tata libaba mi cubalí Mi cubalí, mi cubalí Tata libaba mi cubalí Tata libaba, tatá Pagas de Maxingona Tata libaba mi cubalí 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 sin amor, chupán chupán. ¡Tatalibaba, tatalibaba, tatalibadite! ¡Tatalibaba, mi cubaní! ¡Se va! ¡Se va! ¡Tatalibaba, mi cubaní! ¡Sí, mi cubaní, mi cubaní! ¡Vacillando dos mil quinientas toneladas de puro sabor! ¡Ay, cubaní, que cubaní, que cubaní, diste! ¡Tatalibaba, mi cubaní! ¡Ay, tatalibaba, tatalibaba, tatalibadite! ¡Tatalibaba, mi cubaní! ¡Ya se va! ¡Se va! ¡Cuba! ¡Cuba! El, 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 el diablo de Toluca ¡A ver los borrachitos con palmas! ¡A ver los borrachitos con palmas! la primera vez en esa zona de San Juanceta de San Juancopango hoy queremos mandar saludos a la gente que ya no se nos palla y hace actos de presencia en esta noche